Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Luis Daniel Pérez y bueno, este es un video que preparé para todos ustedes con mucho cariño. Ojalá que lo disfruten, tanto como yo disfruté preparando todo lo que van a escuchar a continuación, la pista, las ideas. Este es un poquito que se nos ocurrió aquí. Se llama La Viquina, con un poco de freestyle. A ver qué dice. Así. La Viquina 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 La Viquina